El presidente López Obrador respondió a las alertas de viaje que emitió el gobierno de Reino Unido en el fin de semana por la inseguridad, piden allá, hablan de 10 estados de México que no recomienda el gobierno de Inglaterra a sus ciudadanos que vengan a visitar. El presidente López Obrador dijo que está bajando la incidencia delictiva y que México, así dijo el presidente, es un país bello y seguro. Están mal informados, tampoco les hacen mucho caso sus conciudadanos, porque está Cancún lleno. Y decirle a los ciudadanos ingleses que no hay nada que temer en México. Y son muy pocos los sitios donde hay violencia, muy pocos. Se entiende que un presidente tenga que transmitir tranquilidad, tenga que transmitir futuro, pero ¿qué desafrase? Son muy pocos los lugares en México que hoy, esta noche, no son seguros. Palabra del presidente López Obrador. Vamos a regresar al tema al final del programa.